cuando javier oña te habla todos hacen silencio hola qué tal bendecido domingo buen día hoy no para decirle gracias a dios bendito por tenernos con bien continuamos en buscar a manga en la ciudad bonita y bueno podría decirse que su área metropolitana porque hemos venido recorriendo varias zonas caso de girón florida blanca y me acompaña como siempre el anfitrión don juan carlos armenta granadillo banca abrazo para todos bueno por ejemplo dónde vamos en este momento en este momento vamos por la carrera 27 con calle 48 rumbo al nuevo intercambiador de la puerta del sol y el nuevo puente de viaducto garcía cadena y viaducto la unión que se amplió de 6 a 10 carriles buenos señores es más o menos para decirle el sábado 19 de este mes de agosto les quiero recordar que ese fin de semana es puente les tengo una invitación muy especial al municipio de san diego más exactamente al merendero sitio exquisito para degustar los mejores platos pues allí escúcheme bien no sólo la colonia san diegana la gente de valledupar de la paz de cualquier sitio que van a estar ese fin de semana pasando el puente de valledupar los invito para que se acerquen a san diego el merendero saben quiénes van a estar beto villa y el cantautor rafael manjarres acordeón de un rey vallenato y rafa que casi no tiene éxito imagínense usted así que los espero que la invitación la estoy extendiendo de manera muy especial para que se pegue la ruedita no todas las veces a beto villa en esta zona tienen rato que de pronto ni no lo ven a rafa manjarres pues está radicado en santa marta y no tiene un repertorio grande rafa para entregar pero no no yo que sea el mismo beto villa el que tiene la invitación a todos ustedes ya lo saben sábado 19 el merendero en san diego en mi pueblo hola amigos les habla beto villa este 19 de agosto los quiero invitar a san diego en el merendero de san diego vamos a inaugurar esta nueva etapa de algo que se llama conversatorio parranda de conversatorio lo voy a hacer con mi compadre rafael manjarres es el inicio vamos a pasar rico sabroso vamos a conocer las anécdotas de todas estas composiciones y otras cositas más que mi compadre y yo queremos decirle a ustedes los seguidores de la música bien alta los esperaban estas son las notas del rey ali